Este es el Monte del Diablo y está cerca de Tarraguana, es la primera parada, después es segundo día, día 2. Aprovechamos el día de hoy, empezamos, hemos venido desde el Camp de Tarragona, desde Santa's Creus y estamos en Tarragona ahora, vamos a venir a visitar unos amigos y después nos vamos como más para las tierras más del Ebro y bueno, día a día, un poco, hemos aprovechado para ver el circo romano, que está aquí, esa reja muy fea, muy fea, te da opción de foto y está cerrado, no podemos entrar, putada, ¿no? Y ahora vamos a caminar por las calles de Tarragona un poco, por el centro histórico, la verdad es que he venido un par de veces por aquí por la ciudad, pero no la conozco para nada y vamos a observar si hay algo que ver, no tengo ni idea. Bueno, pues Tarragona no se ve, para ser una ciudad grande, capital de comarca y demás, una de las más importantes de Cataluña, se ve muy tranquilo, la verdad, una ciudad tranquila incluso donde se puede vivir, ¿no? Estamos dentro de lo que sería la antigua ciudad romana, ¿no? Y bueno, tiene un paseo, la verdad, no hay coches, es muy tranquilo, supongo que los vecinos de aquí estarán contentos de sin ruido, si pueden vivir, no lo sé, al menos la puta es que no puedes entrar el coche, es a tu casa, es una puta, pero sí, no, es bonito, lunes por la mañana, por eso está muerto, eh, no, está esto, bueno, vacío, vacío. Bueno, Tarragona supongo que no es una mala ciudad para vivir, es una ciudad pequeña, debe tener más oferta cultural, espectáculos y demás, sin llegar a un punto grande donde si quieres ver algo así más importante tendrás que ir a Barcelona, pero la cosa es que seguramente vivir en el centro debe ser caro a precio ciudad grande, ¿no? La oferta laboral y así no creo que sea tan grande y te tocará vivir en las afueras además, si quieres vivir por aquí, que es seguramente más barato, es donde vive mi amiga, ¿no? Es un poco a las afueras en uno de los barrios. Para vivir en Tarragona, ya que es precio del centro, no creo que lo puedas pagar, nos tocaría vivir en una zona como esta, zona residencial, estamos en el barrio de, ¿cómo se llama? Buenavista. Barrio de Buenavista y es donde vive mi amiga, ¿no? Y te tocaría vivir así, no es un barrio muy tranquilo. Una de las ventajas que puede tener vivir en un barrio así más a las afueras de, por ejemplo, Tarragona es que un piso como con esta terraza, ¿vale? Un piso como este, que es un piso muy grande, con esta terraza os lo enseño un poco, ¿vale? Todo este piso les ha costado 63.000 euros, es muy barato, una hipoteca de 230 euros. No hay color, por ejemplo, en el piso que te podrías comprar por 63.000 euros, en el centro de Tarragona, que es ninguno, no.